Todos creen la verdad, pero no pueden afrontar Porque si algo bien no todos pueden aceptar Esas pequeñas cosas que ya van a estar No olviden que queridos, pero que quieren jugar en su piel No puedo seguir con las heridas, no daremos a hacer la paz Nunca más, nunca más, nunca más Nunca la mejor Todos creen la verdad, pero que no todos pueden afrontar No olviden que queridos, pero que no pueden afrontar No puedo seguir con las heridas, no pueden afrontar Nunca la mejor 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 Buenas noches Más rápido, más rápido Aquí quiero ir Presente Y Chiba, gracias, gracias